Hola, me llamo Maite Climent Catalá, soy farmacéutica comunitaria en Loyería, provincia de Valencia, y actualmente soy la presidenta de la delegación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria Sefa Comunidad Valenciana. Las enfermedades cardiovasculares son hoy día la principal causa de muerte en España y la hipertensión, que ocupa casi uno de cada cinco personas adultas, supone el factor de riesgo más importante. Las tablas de riesgo cardiovascular, especialmente las más utilizadas como son las tablas SCORE, han supuesto un gran avance en la medicina preventiva, ya que con la determinación de la presión arterial, de la edad, del género, del colesterol y del tabaquismo, son capaces de predecir el riesgo cardiovascular en cuatro niveles. Sin embargo, en el conjunto de la población hay más eventos cardiovasculares en la población con riesgo cardiovascular bajo o medio, con respecto a los que lo tienen alto o muy alto, simplemente porque en valor absoluto hay un mayor número de personas en los primeros grupos. Hola, me llamo Enrique Rodillas Sala, soy médico especialista en medicina interna y en hipertensión de la unidad de hipertensión del Hospital Universitario de Sagunto en Valencia. Las Guías Europeas de Hipertensión de 2018 subrayan la importancia de determinar las llamadas lesiones de órgano diana, además de calcular el riesgo por las tablas de SCORE. Lesiones de órgano diana son, por ejemplo, las placas carotídeas, la masa ventricular y la hipertrofia ventricular izquierda del corazón, la microalbuminuria y la llamada rigidez arterial. Lamentablemente, estas pruebas no están disponibles hoy día para hacer cribados poblacionales. La buena noticia es que en farmacias comunitarias hay hoy día disponibles unos dispositivos que permiten medir la llamada rigidez arterial de forma simple y fiable. La rigidez arterial nos indica cuál es la edad vascular de los pacientes y a partir de la oscilometría brachial y del análisis de la onda de pulso, podemos determinar y separar la edad de los pacientes de acuerdo con valores de normalidad preestablecidos. Eso es muy importante porque la edad de un paciente no es necesariamente la de su DNI, sino la de sus arterias. La rigidez arterial actúa como un biomarcador que integra en el tiempo los diferentes efectos de las variables conocidas de factores de riesgo, como son la edad, el género, el tabaco, el colesterol y la tensión arterial. Pero además parece integrar otras que no están contenidas en las tablas, como son la obesidad o la influencia del sistema nervioso central. Y una característica especial de la rigidez arterial es que diversos estudios apuntan a que la rigidez arterial puede ser en sí misma causa de la hipertensión arterial y no solo consecuencia. Recientemente publicamos el estudio RIVALFAR en el que medimos la edad vascular en 32 farmacias, ya que la edad de una persona se mide por las arterias y no necesariamente coincide con su DNI. Y detectamos que casi en un 10% de la población normal tenían la edad vascular alterada. La hipótesis de trabajo que nos hemos planteado es que la medida de la rigidez arterial nos va a permitir identificar a pacientes con riesgo cardiovascular elevado y que por escore han sido catalogados con riesgo cardiovascular medio o bajo. La medida de la edad vascular es útil tanto en pacientes hipertensos como en pacientes normotensos. El criterio de inclusión será ser mayor de 18 años, pasar por una farmacia comunitaria y dar el consentimiento para participar en el estudio. De esta manera ofreceremos en menos de 15 minutos el poder medir la tensión arterial y a su vez la rigidez arterial. Está previsto que el cálculo del riesgo cardiovascular por escore sea compartido entre médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y farmacéuticos comunitarias. En la farmacia se va a medir la rigidez arterial, la presión arterial, el peso, el perímetro de cintura y algunas variables cardiovasculares. Y solo en el caso de que la presión arterial o la rigidez arterial o ambas a la vez sean elevadas, será derivado al médico con un informe para que allí se determine el colesterol. De esta manera se podrá estratificar el riesgo cardiovascular por escore y se podrá ver la contribución de la rigidez arterial en la estratificación de este riesgo. COFARTEN incluirá subestudios que van a ser opcionales como puede ser la realización de una mapa, la realización de un electrocardiograma de reposo en el centro de salud o la determinación de una microalbuminuria con el objetivo de caracterizar mejor a los participantes. Según protocolo, la determinación exclusiva y necesaria que se tiene que realizar en el centro de salud es la determinación del valor del colesterol para el cálculo del escore. Uno de los objetivos de COFARTEN es estimular la colaboración entre los médicos especialistas de medicina familiar y comunitaria y los farmacéuticos comunitarios. Por ello, COFARTEN va a permitir el desarrollo del cálculo del escore de una manera compartida entre médicos y farmacias. La determinación de la rigidez arterial y, por lo tanto, de la edad vascular y el cálculo del escore en un segmento de la población muy amplio va a ser una de las características de este proyecto. La rigidez arterial es una lesión de órgano diana muy novedosa y aún poco conocida y proyectos de cooperación entre médicos de atención primaria y farmacéuticos comunitarios son escasos. De ahí la importancia de su participación en COFARTEN para intentar reducir las enfermedades cardiovasculares a nivel poblacional. ¡Gracias!